Ahí está el guarro, muy bien, vámonos para abajo, muy bien. Qué golazo, ¿no? No, 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 qué lamentable, nada más. O sea, la reacción del guarro al levantarse es maravillosa. Como Togo y Panda cayó, o sea. Qué golazo. No, 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 Dios. Y luego ya pone la cara diciendo, pues esto hay que tomar, no, agarrar a Tom. Pero, 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 estás comiendo pastel de cumpleaños, doctor. Podría ser de las caídas más, o sea, tristes y asquerosas de la historia. Ahora, doctor, usted tiene que preocuparse. No le vio la espalda baja. Cuando él pica, cuando va con el pico, el cuerpo se le viene como escorpión. Sí, sí, sí. Se le pudo haber reventado la espalda baja, doctor. Podríamos estar hablando de una tragedia y usted se está riendo. No, 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 no. Y aparte de esa risa pegajosa.